Y hoy, ¡es vuelto! Para ti, no tené a ti viaje Para ti, con mi tristeza cuenta Sin ti, ni de mi equipaje Para ti, el temor dos brazos Y que era un infierno sin ti Porque aún te amo Para ti, no daba crédito aquello que vi Y ni me callé Pero fue todo en vano Te vuelvo No te pones tanto tiempo Después de muchos sueños Mirando pequeños encima de la voz Y me encuentro con la misma decisión De tarde a otro Cuando pienso que no se me ha hecho La verdad es el ideal Te vuelvo Y me encuentro con la sensación de amarte siempre De amarte hoy como ayer Y más allá de la muerte Y me encuentro con la misma decisión Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Y más allá de la muerte Y me encuentro con la sensación de amarte siempre De amarte hoy como ayer Y más allá de la muerte Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Y me encuentro con la sensación de amarte siempre De una vez, de una vez Yo quiero quedarme contigo Porque te extraño Me he vuelto, me he vuelto, me he vuelto Y estoy aquí para quedarme contigo Me he vuelto, me he vuelto Sin vueltas en sincero Y he cambiado todo por el amor No usé esa venganza Voy a huye ir Me he vuelto, después de tanto tiempo Es que me siento tan desconcertado de ti Que voy por ti Me he vuelto, me he vuelto Se vuelve tanto tiempo Se vuelve tanto tiempo Estoy aquí arrepentido Me he vuelto Se vuelve tanto tiempo Me he vuelto, me he vuelto, me he vuelto Y estoy aquí para quedarme contigo Me he vuelto De una vez Se vuelve tanto tiempo Después de ser sincero y a cambiarlo todo por el amor Me vuelvo, me vuelvo de una vez Vamos a ver Si supiera cuánto significa ella Jamás me pediría lo que tú me pides hoy De dar su amor, que es todo para mí Lindo Esta es la historia de un mosquito Oiga bien